Para que lo cantes mi lindo Ecuador Para los prioses de mi patria querida Cholito me quieres a mi, Cholito para mi serás Cholito me quieres a mi, Cholito para mi serás Queremos juntos los dos para poder poder casar Queremos juntos los dos para poder poder casar Entonces felices los dos, nunca yo nunca de faltar Cholito yo no fallaré, Cholito para vos será Ay, nunca ya hasta donde iré, ay, nunca ya hasta donde irás Ay, nunca ya hasta donde iré, ay, nunca ya hasta donde irás Báile mi nunca ya hasta, allá en España, Italia, Venezuela Gózame a cubano, allá en el oeste Con Almar y Producciones Internacional Cholito me quieres a mi, Cholito para mi serás Cholito me quieres a mi, Cholito para mi serás Iremos juntos los dos para poder poder casar Iremos juntos los dos para poder poder casar Entonces felices los dos, nunca yo nunca de faltar Entonces felices los dos, nunca yo nunca de faltar Cholito yo no fallaré, Cholito para vos será Cholito yo no fallaré, Cholito para vos será Ay, nunca ya hasta donde iré, ay, nunca ya hasta donde irás Ay, nunca ya hasta donde iré, ay, nunca ya hasta donde irás Y mi chunguito es para ti, Cholito Y no te confundas No es ese, Adición Cholito me quieres a mi, Cholito para mi serás Cholito me quieres a mi, Cholito para mi serás Iremos juntos los dos para poder poder casar Iremos juntos los dos para poder poder casar